TENÍS QUE RECUPERARLOS, CARLOS, ANTES DE QUE ESTO NO SALPique. LOS DERIVADOS DE LÉXIMO TIENEN QUE SEAN TÓXICOS. QUIERE QUE LOS RECUPERAMOS SIN LEVANTAR LA LIEBRE. El coche huele raro, ¿no? ¿Sí? ¿Carlos? Estáis sentados sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta. Estoy con los niños en el coche. ¿De qué va esta broma? Eres el director del banco. O me das mis 400.000 euros o hago explotar el coche. ¿Vas en serio, papá? Estas cosas no pasan aquí. Solo da por qué estás en YouTube. ¡Ha salido mi hijo! ¡Mi hijo, en serio! Me lo vas a dar todo, todo, todo. ¡Quiero mi puto dinero! ¡Lo he cogido, lo he cogido! No es él, no lo he cogido. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Apague el motor y baje del coche. ¡El coche! ¿Con quién está hablando? Te consigo todo el dinero que quieras, por favor. Deja de lo llevar al hospital. ¿Por qué quiere hacer explotar el coche? Carlos, ¿qué está pasando? Carlos, ha venido a ayudarte, ¿vale? Te veo, por favor, que no hagas ninguna tontería. ¡Toma, toma, toma! No te puedes cargar a un tío si no estás totalmente seguro. La vida de esa niña está en peligro por culpa de ese chalado. Y si le pasa algo, va a ser tu responsabilidad. ¡Acaba de encender el coche! ¡No, Carlos! ¡No! ¡El tuyo es tuyo! ¡No! 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 Si me he levantado cada mañana en los últimos dos años, ha sido solo para vengarme de todos vosotros.